Las mujeres no quieren un hombre que sea infiel, sino un hombre que podría ser infiel. Te lo explico muy sencillo. Ellas quieren un hombre que pueda tener a la mujer que quiera y aún así las prefiera a ellas. No quieren un perdedor que nadie se fija en él y por eso es que es fiel. Tenlo presente siempre, quieren un hombre que tenga opciones, que todas las mujeres se fijen en él, pero que él la siga prefiriendo. Ese es el hombre ideal.